El arte de la meditación es una manera de ponerse en contacto con la realidad. Y la razón para meditar es que la mayoría de las personas civilizadas han perdido el contacto con la realidad. Confunden el mundo tal como es con el mundo tal como ellos piensan y tal como ellos hablan de él y lo describen. Porque por una parte está el mundo real y por otra hay todo un sistema de símbolos, referencias a ese mundo que llevamos en nuestra mente. Son símbolos muy, muy útiles. Todas las civilizaciones dependen de ello, pero como todas las cosas buenas, tiene sus desventajas. Y la principal desventaja de los símbolos es que los confundimos con la realidad, de la misma manera que confundimos el dinero con la auténtica riqueza y nuestro nombre, la idea y la imagen que tenemos de nosotros mismos con nosotros. Por cierto, que desde el punto de vista de un filósofo, realidad es una palabra peligrosa. Un filósofo me preguntará qué quiero decir al hablar de realidad. ¿Estoy hablando de un mundo físico de la naturaleza? ¿De un mundo espiritual o de qué? Tengo una respuesta muy simple. Cuando hablamos del mundo material, usamos de hecho un concepto filosófico. De la misma manera, si decimos que la realidad en sí misma no es un concepto, la realidad es… y no le damos un nombre. Es asombroso todo lo que no existe en el mundo real. Por ejemplo, en el mundo real no hay cosas ni hay sucesos. Lo cual no significa que el mundo real sea un vacío totalmente informe y sin interés. Significa que es un maravilloso sistema de danzas y vibraciones en medio del cual vislumbramos cosas y sucesos, de la misma manera que proyectamos imágenes sobre una mancha de rochas. O escogemos determinado grupo de estrellas en el cielo y lo llamamos constelaciones. Pues bien, en la visión de nuestra mente y en nuestro sistema de conceptos hay un grupo de estrellas, pero no están allá afuera como las constelaciones ya agrupadas en el cielo. De la misma manera, la diferencia entre cada uno de nosotros y el resto del universo no es más que una idea, no una verdadera diferencia. La meditación es un camino por el cual llegamos a sentir nuestra inseparabilidad básica de la totalidad del universo. Lo que es necesario para ello es que nos callemos, que nos silenciemos interiormente e interrumpamos la cháchara interminable que nos suena dentro del cráneo. La mayor parte de nosotros pensamos de manera compulsiva durante todo el tiempo. Hablamos con nosotros mismos. Si todo el tiempo estoy hablando, no oigo lo que alguien tenga que decirme. Exactamente de la misma manera, si pienso todo el tiempo, es decir, si estoy continuamente hablando conmigo mismo, no tengo nada en qué pensar a no ser pensamientos, ideas. Por ende, estoy viviendo totalmente en el mundo de los símbolos sin estar jamás en relación con la realidad. Y quiero ponerme en contacto con la realidad. Esa es la razón básica para la meditación. Hay otra razón, pero es un poco más difícil de entender. Podríamos decir que la meditación no tiene razón o que no tiene un propósito. En ese aspecto, no se parece a casi ninguna otra cosa de la que hacemos, salvo quizás a tocar música y bailar. Al tocar música, no lo hacemos con el propósito de llegar a cierto punto, digamos el final de la composición. Si tal fuera el propósito de la música, es evidente que los ejecutantes más rápidos serían los mejores. Tampoco cuando bailamos. Cuando bailamos, no nos preocupamos de llegar a un determinado lugar del suelo, como cuando hacemos un viaje. Cuando bailamos, la meta es el viaje mismo. Tal como cuando tocamos música, la meta es tocar. Y exactamente lo mismo es válido para la meditación. La meditación es el descubrimiento de que siempre estamos llegando en el momento inmediato a la meta de la vida. Por consiguiente, si uno medita por un motivo ulterino, es decir, por una mejora mental o del carácter, para ser más eficientes en la vida, tiene los ojos puestos en el futuro y no está meditando. El futuro es un concepto, algo que no existe. No hay nada que sea mañana, ni jamás lo habrá, porque el tiempo es siempre ahora. Esa es una de las cosas que descubrimos cuando dejamos de hablar con nosotros mismos y dejamos de pensar. Nos encontramos con el que no hay más que un presente, únicamente eterno y ahora. Cuando uno medita no lo hace por ninguna razón en absoluto, a no ser por el placer de hacerlo. Y aquí anunciaría el principio fundamental de que la meditación ha de ser grata. No es algo que se hace como un penoso deber. El problema de la religión actual es que está enormemente mezclada con deberes y obligaciones temibles y desagradables, cosa que se hace porque son buenas para uno. Es una especie de autocastigo. La meditación, cuando se practica correctamente, no tiene nada que ver con eso. Es una especie de comprensión y disfrute del presente. Una suerte de fascinación ante el eterno ahora que nos conduce a un estado de paz en el que podemos entender que el sentido de la vida, el ámbito donde se da, es simplemente aquí y ahora. ¿Alguna vez has meditado correctamente? Respóndeme en los comentarios. Gracias y nos vemos en el silencio.